Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de J5 Line Amigos, parkourcito con carrazos, según el creador, parkourcito con carrazos, tal cual Después de todas las rejas que me he llevado, podría montar una fábrica de rejas, chicos, de verdad, y venderlas todas Una fábrica de una tienda, porque ya estarían hechas, una fábrica es para hacerlas, ¿no? Creo yo En fin, yo que sé, amigos, no soy muy especializado en hacer rejillos Ojo, 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 ojo Que falta de respetito, reventarme así contra una pared, eh, que falta de respetito Bueno, me está costando, ¿no es chico darme la vuelta? ¿Me está costando un poco? Vale Pues nada, amigos, nuevo parkourcito aquí, en videíto, sí que está en directo, porque repito que soy youtuber Soy un pesado, eh, lo siento, ya no lo digo más Y nada, aquí por la playita, amigos, hablando de la playita, ya es, ya es invierno, ya está aquí la navidad Yo estoy buscando árbol de navidad, amigos Cuidado, 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 que el árbol no sea, pero las bolas navideñas están aquí, eh Cuidado, cuidado, amigos Tengo que saltar, vale Pensaba que había que saltar y no había más suelo, me va a caer encima Digo, ya, venga, máquina, eso, eso te pasa por intentar darme con el culo en la cabeza Me he venido muy arriba, me he venido muy arriba, lo admito, soy completamente consciente de ello No me escondo, chicos, no me escondo, la verdad Qué liada, eh, o sea, le acabo de liar muchísimo porque ahora somos un montón Se ha puesto nervioso Venga, chavales, que no te hemos olvidado, ¿eh? Vale Venga, chavalito, venga, 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 que se nos escapa, venga, vamos, vamos, Flix Vamos, Flix, vamos, brother, vamos Uy, va muy lentito, eh, Flix Claro, Flix, es que al final te pones nervioso Yo no lo he empujado, chicos Yo simplemente, pues bueno, le metí un poquito de... Ah 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 ¿Con que sostenemos, no? Vale, vale, vale ¿Con que con trampis, no? Vale, 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 vale Vale, vale Anda que la gente es tonta aquí, eh Anda que la gente es tonta La gente sabe más Cuidado, 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 cuidado Vale, bien jugado Vale, en primera posición el amigo Lalo, gatito, después el amigo Axelito Van a tope Los noto bastante a topísima, digamos Cuidadito, eh ¿Dónde está el primero, tío? No lo veo, eh Vale, está aquí, está aquí Vale, remontamos, chicos Joder, hermano, que curva, ¿no? La curva más cerrada de la historia, primo Que poco me hay que meter hasta marcha atrás Vale, saltito aquí Voy a ir con calma porque es que no me sé el parkour Primera posición, eh, chicos Vamos muy bien Es que cuando no estoy en directo Como que me concentro más ¿Sabes lo que te digo? Si estoy en directo Hay veces que miro el chat, no sé qué Ya me desconcentro Pero como, amigos, por el suelo No por la pared, ¿sabes lo que te digo? Tienes que ir andando por el suelo, brother Por la pared es un poco complicado Eso déjaselo mejor a Spiderman Que se le da mejor esas cosillas Bueno También te digo, Dani, que las curvas hay que cogerlas sin comerte el quicio ¿Sabes? Que está el... Ahí está, sin comerte el quicio Grande campeón Vale 11 puntos de 24, amigos Vamos muy bien Dejo atrás a todo el mundo La verdad es que no sé cómo me estoy escapando Porque tampoco es que esté jugando yo Especialmente bien, digamos Pero, oye Nos callamos la boquita Y seguimos, chicos Sin problemas Bueno 12 puntos de 24 Hay barreras Para que no puedas hacer truqueles Pero es que poco me paso la barrera por el huevo De hecho, creo que si Perdón, perdón Es que me puede la ansia, tío Veo una rampa, tío Me pongo berraco, hermano De verdad, eh Cuidado, Ken Cuidado, Ken Que llegas a la luna, bro Bro, respeto Respeto, ¿vale, Rifa? Respeto Yo voy a darle, pero respeto, ¿vale? Respeto Vale Yo sé que no he respetado mucho, pero hermano Rifa Rifa, ¿qué somos? Hermanos Hermanos Esas tenemos, ¿no, Rifa? Vale, vale Vale, vale, campeón ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dani, para allá Para allá Stop 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 Please, stop Chicos, Rifa Es que no, Rifa, no Rifa, no le eches las culpas a Rifa Es que eres malo Me la han devuelto Me callo, chicos Lo asumo y ya está Me la han devuelto Y ya está Ni más Ay, Ken Que se ha puesto nervioso Me ha visto por atrás Me ha visto por atrás Y ha dicho, hermano O me voy ya O me voy de viaje a la luna Sin saberlo Me voy de viaje Chicos, es que soy tonto Iba primero, tío Aquí Y me he caído Yo solo, tío ¿Qué decir, no, amigos? Eh, Daniel, Daniel Daniel, Daniel No me... No me, no me, eh No me, no me, no me Vale Que soy bobo Y va muy bien Es que tengo que... Es que yo siempre tengo que bobear, chicos Como no bobe No me quedo tranquilo, chicos Tengo que bobear siempre, tío Es espectacular Dale, 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 dale Vale Vale Se nos va el parkour, eh, chicos Puf No me lo puedo creer Bro, se me está complicando muchísimo Vale Vale, vale Vale, gracias a Dios Porque si no teníamos que reaparecer al principio del todo Teníamos que reaparecer al principio del todo, chicos Gracias a Dios ¿Esto qué es? Nah, no sabía eso, tío Vale Tranqui, tranqui Vamos mal O sea, vamos mal El primero a 42 segundos O sea, tengo que pegar un salto aquí Y meterme por el tubo Vale 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 Aquí no tengo que meterme por ningún tubo Gracias a Dios Hay otro tubo ahí Hay otro tubo Vale Si de repente voy a coger el wallride Y me aparece una persona en mi cabeza, tío Yo no puedo hacer nada, chicos Yo lo siento mucho Pero no puedo hacer nada Ojo Vale, me choco un poco Pero no hay problema Vale, 14.24 Vamos un poco regulo Vamos súper bien antes Pero me tuve que caer, chicos Porque si no No me quedo tranquilo ¿Sabes lo que te digo? Vale Nos reaparecemos No nos merece la pena Nos vamos Dale, dale, dale Venga, va, Dani Vamos a remontar esto Vamos a hacerlo No remontamos esto ni querido Que sí, que sí, que sí Que se remonta, amigos Y yo, ¿cómo se va esto? Es que no gira nada O sea Tienes que ir completamente recto Porque esto De por sí no gira Porque ahí no vamos por arriba del suelo Vamos por arriba de unos Es que soy un poco tonto O sea, es que un poquito tonto Así que soy Además que lo estoy viendo hasta venir O sea, lo estoy viendo hasta venir Cuando voy por ahí Lo estoy viendo venir O sea, estoy viendo venir que Hermano Que me voy a caer Como no frene Ocho años jugando a este juego Hoy hace diez años Desde que se anunció el GTA V ¿Vale? Eh Todavía no sé Subir unas rampas y matarme Ahí, muy bien, campeón Seguimos Vale Eh, ¿qué? Uf, vale 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 Con calma Vale 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 Pues el primero a un minuto 28 El segundo a un minuto 11 El tercero a un minuto Chicos, está la cosa regulín Yo voy a seguir a tope Pero está el temario regulín El parkour manda un poquito de huevos A ver, no es que sea No es que sea muy difícil Pero como que toca el huevo un poco ¿No? ¡Ah! Nada, tío Hazlo perfecto, Dani Hermano Hazlo perfecto, tío Hazlo bien Lo estabas haciendo muy bien, hermano No puedo caerme ahí, primo ¿Vale? 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 Vale Venga, bien, 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 bien Vale El segundo lo veo ¡Ah! Ya iba Como me conoce el creador Como me conoce el creador Ya iba yo, eh Ya iba yo, chicos Madre mía que sí Me iba a meter un salto Que ni Superman, hermano Me iba a meter un salto Estaba ya visualizándolo, tío Estaba visualizando ya el aterrizaje incluso Vamos Vamos Perfecto, Dani La verdad Una curva increíble Qué bien Calculado el ángulo La verdad, espectacular, chicos Espectacular, la verdad Vale Subimos Vamos Frenamos Vale 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 Nada, están muy lejos, chicos Están muy lejos todos los que van por delante Es que ni los veo, tío Bueno, son dos No los veo siquiera, chicos No los veo, chicos Están muy lejos Se va a intentar A ver si hay algún punto así Que sea muy complicado ¿Sabes? ¡Ay, tío! De verdad, creador Dejaba al menos la ilusión, tío De saltar Se me iba a matar Se me iba a romper la cabeza Pegando el salto No me pongas freno, hombre Déjame ser feliz Por al menos un momento Se me iba a perder ya Déjame ser feliz Pegando un saltito de los míos Hombre Ay Jeje Vale Vale Franelo ya ha terminado la carrera F en el chatardo Por un momento Íbamos primero, chicos Por un momento Íbamos muy bien Ostras, tengo el de atrás Pegadísimo, primo Me está moviendo un poco nervioso El desgraciado Se cayó, creo ¡Ey, ojo, ojo! Que está aquí ¡No, Daniel! Está ahí el segundo, tío A ver si al menos quedó Segundo, tío Ojo Vale, a ver si al menos Ostras, es complicado Esta vaina Vale, creo que esta es buena Me quedé corto O sea, cosa más rara, ¿no? En el momento en que hago algo así O sea, tienes como que saltar de lado Y calcular más o menos La caída Vale, a saltar ¡No, no, 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 no O sea, ni para atrás Vamos Vale Vale No, 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 no No, 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 no No se me está dando bien esto, chicos No se me está dando nada bien, chicos No se me está dando nada bien, es complicado, eh Esto es lo típico que me toca un poco el huevo, eh Vale, este salto sí Salto sí, es una realidad Diría que este también Ha faltado Ha faltado un dedo meñique, eh, chicos Ha faltado un dedo meñique, chicos Vale, voy a saltar ahora Bro, pero porque el coche no me gira ni me hace caso, tío Salta ahora Y yo he saltado Me ha exagerado, tío ¿Por qué no llevo, chicos? He saltado, de verdad Le he dado para la derecha muchísimo más De verdad, os lo prometo por Snoopy Pardo, tío De verdad, os lo prometo por Snoopy Pardo No entiendo qué pasa con esta zona, tío Creo que es La peor zona de parkour que he visto En toda mi vida, tío Es lo peor que he visto en mi vida, tío Con calma, chicos No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más, amigos ¿Qué es esto? Que no puedo, tío Que no puedo, tío O sea, que esto hace lo que le da la gana, tío No puedo, hermano Pero es que encima el coche ni me responde cuando No quiero jugar más No quiero jugar más, amigos No quiero jugar más O sea, no quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Y es el último punto, tío Antes de llegar a la meta Ay, tú puedes darte la vuelta, campeón Voy a caer, voy a caer Sí, voy a caer de cabeza Porque otra cosa Gracias Gracias al que me haya empujado De verdad, muchas gracias por el apoyo Se agradece, chicos Se agradece Siempre se agradece Siempre se agradece el apoyo Muchísimo Muchísimas gracias Qué ganas de potar Qué ganas de potar Qué ganitas de potar Qué ganitas De potar un poquito Tengo muchas ganitas De potar un poquito Calma Calma, chicos Calma, calma, calma Con la calma, amigos Con la calma Con la calma, amigos Clavamos Clavamos No me caigo Clavamos Clavamos Y ahora atentos Atentos a la jugada Atentos a la jugada del año Nadie se lo esperaba Nadie me creía en mí Pero Bueno, ha estado bien la carrera, chicos La verdad Ha sido una buena carrera Espero que os haya encantado el vídeo Dejad muchos likes Suscribiros al canal Ativando la campanita Código DannyRed 1, 2, 3 En el Fortnite Rocket League Todos los juegos de la tienda de Epic Games Un besito Y hasta el próximo vídeo